proteger ips protección y seguridad para usted buen día amigos de proteger ips en el siguiente tutorial les vamos a enseñar cómo se realiza el agendamiento y eliminación de exámenes médicos en el software de proteger ips para iniciar nos ubicamos en el buscador de google y googleamos la palabra proteger ips y procedemos a dar clic a continuación seleccionaremos la página proteger ips ahora buscamos dentro de esta la opción de acceso a exámenes médicos la anterior opción nos llevará al portal de nuestro software en donde tendremos que digitar nuestro usuario en este caso será prueba usuario de igual forma digitamos nuestra contraseña para finalmente dar clic en ingresar ya en nuestro portal de clientes vamos a dar clic a la opción agendar trabajador ahora procedemos a agendar a nuestro trabajador seleccionando la ciudad para este caso vamos a escoger la ciudad de bogotá como bogotá tiene dos sedes por obligación tenemos que escoger una de las dos sedes posteriormente seleccionamos la fecha en la que vamos a enviar a nuestro trabajador en este caso le daremos una hora específica para así agendar una cita lo que nos garantiza que nuestro trabajador va a ser atendido con prioridad recuerda que el trabajador debe estar siempre 15 minutos antes de cada cita o de lo contrario perderá su cita ahora pasaremos a seleccionar el tipo de examen recuerda que el examen puede ser de preingreso periódico egreso o pos incapacidad y debe seleccionar alguna de estas opciones igualmente debe seleccionar la entidad de admisión esta opción es muy utilizada por empresas temporales o administradoras de personal de otras empresas en este caso por defecto trae la empresa casa finalmente damos clic en continuar para terminar con el procedimiento 1 y pasar al procedimiento 2 ubicados en el procedimiento 2 datos del trabajador encontraremos títulos con el indicador de asterisco lo cual significa que los datos son obligatorios como tipo de documento número de documento primer nombre segundo nombre primer apellido segundo apellido y sexo los datos de teléfono e email del trabajador son opcionales de igual forma encontramos otros datos obligatorios para las empresas que tienen o manejan centros de costos y unidad de gestión estos datos son obligatorios de seleccionar dado el caso en el que la empresa no tenga centro de costo y unidad de gestión podrá seleccionar la opción n es la a lo que significa que la opción no aplica y de igual forma en las secciones área departamento y cargo a la hora de hacer uso del software es importante tener bien estructurado su profesiograma porque seleccionar el cargo los exámenes médicos quedarán parametrizados de acuerdo al profesiograma cabe recordar que la importancia de parametrizar los cargos de acuerdo al profesiograma es poder evitar errores muy frecuentes al elegir los exámenes en el software como por ejemplo agendar un examen que no correspondía o no agendar los requeridos por el cargo ahora procederemos a dar clic en continuar y como podemos ver para el cargo de operario ya existen unos exámenes parametrizados pero de igual forma se tiene la opción de seleccionar otros exámenes que no están parametrizados con el cargo y eliminar aquellos que no son de importancia de acuerdo al profesiograma de la empresa como podemos observar para este caso tenemos la opción de agregar otro examen como es el de glicemia escogemos agregar examen y este examen es agregado ahora tenemos la opción de agregar anexo en alturas si elegimos no este examen no es agendado y así sucesivamente con las opciones que nos programa el sistema de igual forma podemos eliminar un examen desde aquí para nuestro caso vamos a eliminar glicemia igualmente podemos agregar un examen desde esta página vamos al buscador buscamos el examen a programar seleccionamos el examen y damos a la opción agregar damos continuar y podemos ver las restricciones del cargo las cuales el médico especialista al realizar el examen puede visualizar y contestar si el trabajador presenta alguna de estas restricciones adicional a esto podemos eliminar o agregar alguna restricción del cargo que consideremos importantes tal y como se ilustra en el tutorial de igual forma podemos escribir todo tipo de observaciones para que el médico la tenga en cuenta en el momento de realizar la evaluación procedemos a guardar la información y confirmar la orden de esta manera se genera automáticamente un pdf para finalizar podemos confirmar en nuestro correo que finalmente la orden se generó damos clic en el mail y confirmamos los datos del trabajador la hora de la cita y los exámenes médicos agendados esto es todo por el tutorial del día de hoy muchas gracias